El pasado 14 de marzo, el sector del transporte comenzó una huelga en protesta de los altos precios en combustible y la búsqueda de mejoras en las condiciones laborales. Hoy, hablamos con Agustín Rodríguez, trabajador del sector, el cual nos va a dar los últimos detalles. El precio del carburante sí, te hacen un 20 céntimos de descuento, aparte de lo que nos hacen en muchas gasolineras a nivel profesional. Por suerte, lo que digo, algunos clientes sí que han adaptado lo que son los precios suyos a la subida nuestra de los carburantes y sí que se han subido los precios. Pero se sigue manteniendo más o menos todo igual. O sea, aquí al final el operador de transporte, que es el intermediario entre nosotros que somos los transportistas y el cliente que es el que produce o el que tiene la mercancía, sigue siendo abusivo, como siempre. Y eso no va a cambiar hasta que verdaderamente el Estado meta mano en eso. Nosotros estuvimos de huelga verdaderamente cuatro días. Lunes, martes, miércoles y jueves. A mí es del principio de la huelga. Normal que mi jefe no pueda mantener lo que son los salarios durante un mes y pico sin meter ingresos. Es entendible. Él está a favor, igual que está a favor, muchos a favor de haber hecho este paro, pero claro, yo entiendo también su postura. Él no puede estar un mes y medio o dos parado y pagarlo a final de mes, no sé, ponle unos 4.000 euros por persona, que es lo que le cuesta entre lo que cobramos nosotros y lo que paga el Estado, pues echa cuentas. Serían unos entre 40.000 y 70.000 euros al mes. Y luego mantuvo su servicio. No de la misma manera, no hemos estado atendiendo igual a todos los clientes. Y hay compañeros que muchas veces no han podido descargar. A mí me ha tocado. Alguna vez llegaba a sitios y que había piquete en la puerta y darte la vuelta y ya está. No hay enfrentamiento. Yo sí, como asalariado, yo solo tengo que acatar. No puedo hacer otra cosa. Así que te puedo decir, mi padre, mi primo, han estado en la huelga. Y han estado en piquetes y se han estado moviendo. Pero son autónomos, son ellos solos. Sí, se puede haber evitado. Pero desde hace muchos años, no es una cosa de ahora. O sea, se están trabajando con tarifas de 2008 o 2012. Todo sube, sube el diésel, te sube cambiar la rueda, te sube todo. Pero las tarifas siguen siendo las mismas que hace 10 años. O sea, tú tienes que trabajar, porque tienes que trabajar, no te queda otra. Pero al final de mes, cuando echas cuenta de lo que has trabajado hace dos meses, dices, joder, te hiciste en pérdidas. Es una desgracia. No. Subirte a una cabina de una cabeza de un camión y tirarte una semana fuera de casa, en mi caso. O de compañeros que están haciendo internacional, dos, tres semanas, de autónomos. Perdió por ahí. Tiraban áreas de servicio que son una vergüenza. Y decían al final de mes, joder, pues es que no, no ganas dinero. Los mercados de Madrid, Mercabarna y demás, Mercabalencia, estaban bastante parados. Y se les ha incrementado los precios. O sea, cuando hay una escasez de agua, cuando tú vas a la pescadería, a comprar pescado a la lonja y falta pescado, el poco que hay está caro. A las grandes empresas les ha fastidiado mucho a las grandes superficies de supermercados. Les han hecho mucho daño. Se les ha hecho mucho daño. Porque para ellos que una imagen en internet salga de un supermercado medio vacío, un Carrefour con lineales vacíos de leche, hace mucho daño a la empresa. Entonces, en ese aspecto, se les ha hecho mucho daño la guerra de la empresa. Y al final han sido los que han querido hablar con el gobierno. Las empresas de... Les digo, a las grandes plataformas de alimentación han intentado hablar con el gobierno para que lo han tenido. A eso le da igual. ¿Los mayores perjudicados? Todavía el transportista. El transportista ha sido siendo perjudicado. Se han parado muchos costos autónomos mes y medio. Un mes y pico, creo que ha sido el final de la huelga. Y no les ha acabado. Entonces, el perjudicado es el mismo que estaba perjudicado antes. El pequeño y el transportista. Te digo, tanto camiones grandes como pequeños repartidores o gente que se dedica a las mudanzas. El perjudicado es el pequeño. Y no, no tiene pinta de esto. Es una solución a corto plazo. Ojalá, como parece, se está moviendo. Hace un par de días se han sacado ya que a nivel provincial y regional se está moviendo la plataforma nacional. Y bueno, si enganchan agricultores, pescadores, todo al final de más o menos del mismo sector, del sector primario y nosotros que somos el transporte, se puede hacer daño. Se puede hacer daño y que se lleguen a plantear en algún momento sentarse. O sea, su solución para el problema de la escasez no era pactar con nosotros, sino era a los que estaban trabajando explotarle más. Entonces, es dura la situación. Es dura la situación. Y a día de hoy, lo principal problema para mí como conductor, yo te digo, como conductor yo no tengo que pagar un gasoil. Yo no tengo que pagar unos autónomos, no tengo que pagar nada. Es el tema de las horas, los sitios para descargar. Que es vergonzoso el tiempo que te puedes tirar en un sitio para descargar. Y el hecho de llegar a los sitios y que no tengas un buen sitio en las condiciones en las que poder estar a gusto, ¿sabes? Ya. Eso es mi principal problema. Como conductor...